Bueno, en este momento nos encontramos con Reinaldo Andrés Aguirre Bernal, quien es estudiante de Comunicación Social y Periodismo y puede traer una información bastante importante para todos ustedes en casa. Buenos días Reinaldo, bienvenido a los días. Buenos días, Kelly, muy amable por la invitación. Bueno, empecemos a hablar entonces de qué es Objeción de Conciencia. Bueno, básicamente la Objeción de Conciencia es un estilo de vida de las personas. La Objeción de Conciencia es una figura que se conoce hace muchos siglos, sin embargo aquí en Colombia ha tenido una significancia política y jurídica desde el año 91, gracias a la Constitución Política, pues que se registra en el artículo 8 y 9 cuando se habla acerca de las libertades. Libertades de culto y libertades de otros tipos en las personas. Pues podría contar un poco más de la historia, pero más adelante si quieres. Sí, claro. Cuéntanos entonces acerca de esto del Servicio Militar. ¿Qué tiene que ver esta Objeción de Conciencia como con la prestación del Servicio Militar acá en Colombia y en el municipio? Sí, pues la Objeción de Conciencia tiene unas bases y una de esas bases es la no violencia activa, precisamente. Entonces, ¿qué consiste esa no violencia? No es en el no decir tan solo no, sino en tomar una acción de construir sociedad, de construir tejido. Y por eso el hecho de decir no a las armas, no a la guerra, no al decidir hacer parte de una filosofía guerrista de un pie de fuerza que de una u otra forma no está aportando a las generaciones de hoy en día. Si nos damos de cuenta en el presupuesto nacional, a lo que más se le invierte es a la guerra. No al tema de la educación, no al tema de la salud, mucho menos al tema de la ciencia o de la investigación. Y creo que si nosotros los jóvenes hoy en día tuviéramos esa mente crítica y abierta en cuanto a los sistemas y a las acciones del gobierno que nos ofrece después de salir del colegio y al cumplir 18 años, podríamos tener unas mejores opciones, podríamos decidir mejores cosas en cuanto a construir nuestra sociedad colombiana, que tanto lo necesita de transformación. Bueno, y precisamente a ese tema tú dijiste no a la prestación de servicio militar. Cuéntanos cómo fue ese proceso. Pues mira, yo prácticamente hago parte en temas de derechos humanos desde los 12 años, porque hago parte de algunos liderazgos que han estado dentro del territorio y pues he estado haciendo cosas como enseñando a niños en temas de valores desde que era muy pequeño. Y después de, o antes de cumplir mis 18 años, comencé a saber de todo ese tema en la oposición de conciencia, gracias a una organización que se llama Justapaz y a otra que también estaba trabajando en Bogotá y también aquí en Soacha que se llama ACOC, que es la Acción Colectiva de Objetores y Objetoras de Conciencia. Cuando inicié todo ese tema en la oposición de conciencia, como te digo, tenía 17 años y pues dije yo tengo un estilo de vida acorde a esta filosofía, a esta idea de no violencia activa y pues comencé mi declaración como opositor de conciencia aquí en Soacha, me la negaron, me dieron respuestas vacías por mucho tiempo, el caso fue que en más de 8 ocasiones tanto aquí en Soacha como en Bogotá me estuve presentando para solicitar que se me respetara mi oposición de conciencia y no lo hicieron, sus respuestas siempre fueron vacías y lo que hice fue tomar los mecanismos jurídicos que me apreciaba también el Estado, como el hecho de poder decir voy a presentar un derecho de petición, voy a presentar una acción de tutela, en algunos casos impugnación, después de esos casos se fue a los altos tribunales en Bogotá y pues por la respuesta vacía también que eran esas personas con los argumentos antecedentes que estaba presentando se nos dio la opción o tuvimos que recurrir a operar a la corte constitucional donde dos jueces tuvieron el caso examinándolo por cuatro meses al lado de un chico de Medellín que se llama Santiago también y pues gracias a Dios se dio un caso favorable en cuanto a la oposición de conciencia lo favorable de esto fue que se dictaron ciertos parámetros en cuanto al tiempo que los chicos deben presentar el ejército debe examinar los casos de oposición de conciencia y los argumentos que debe presentar el ejército sustanciales para decir que no reconoce la oposición de conciencia a los chicos esto pues es un poco contradictorio a lo que propone la oposición de conciencia que es muy amplio pero bueno de esos pasos también la opción de que no se lo hiciera por fe que en este caso fue el mío que lo presenté desde mis convicciones y mis valores de fe sino que también otros chicos lo pueden hacer desde la postura política como te decía el principio ética, artística y filosófica o sea hay diferentes formas de cómo blindar su oposición de conciencia y presentarla y que se les respete además porque está basado en un derecho fundamental como es la libertad la libertad de conciencia bueno Reinaldo, ¿qué importancia tiene para todos los jóvenes que digamos tienen convicciones parecidas o no, o sea no comparten la idea de ir a prestar un servicio militar ¿qué importancia tiene que conozcan este proceso y pues que lo realicen? pues creo que los jóvenes de Bendía siempre están pidiendo un cambio un cambio en sus vidas, un cambio en cuanto al acceso a oportunidades y la oposición de conciencia entre todo propone esto una opción de construir un proyecto de vida y pues los chicos que hoy en día desean construir un proyecto de vida sin demorarse y sin dar tiempo a temas como la guerra y temas como el servicio militar obligatorio pues sería bueno que se pensara en el hecho de ¿por qué no? desde lo que yo creo ¿por qué no? desde mi estilo de vida si soy artista, si soy persona que promueve la cultura si soy una persona que tenga un pensamiento filosófico distinto al que el sistema gubernamental de Colombia propone pues ¿por qué no hacerlo? la pregunta es ¿por qué no hacerlo? si tienen pues ese anhelo, tienen el estilo de vida tienen el apoyo de la constitución política tienen el apoyo de algunas herramientas jurídicas para hacerlo bueno y por último entonces envíele la invitación a todos nuestros televidentes que quizás se sientan identificados con ese tema para que participen pues sí, en especial decirle a los jóvenes que pues hay opciones siempre para construir un proyecto de vida ¿y por qué no hacerlo? y Soacha es un territorio que muchas veces está estigmatizado por la violencia entonces aprovechar esa oportunidad para los jóvenes soachunos y decirles que muchos de ustedes tienen oportunidades para construir los proyectos de vida que sé que todos estamos llenos de sueños y podemos echar mano de esta herramienta ya que somos jóvenes más allá de estigmatizados jóvenes que construimos el territorio bueno Reinaldo, muchísimas gracias por asistir a Noticias 10 muchas gracias Kelly por la oportunidad gracias